Bienvenidos 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 Hoy os voy a hablar bajito Porque tengo un amigo en casa Y él, con mi hermano Son muy Muy Hijos de puta Vale, vamos a, creo que sería cliente Vale, no, server Vamos allá Uno Bienvenidos a Survivors 11 listas, vale Como podéis apreciar, los gráficos No son Para nada Especiales, son muy indie Estoy Vale, ya sé como se Controla No se puede, solamente se puede ir a Con la flecha de adelante La W Si, es la W Y para girar con el ratón Entonces hay que conseguir 11 listas, que ni puta idea Eh, por aquí hay algo, seguro, seguro, seguro Nunca he visto Ningún vídeo de este juego Así que Así que Os puedo asegurar que No sé a qué me estoy enfrentando Ni, ni Qué forma tienen estas listas Ni idea Ni idea, solamente voy a explorar Y... La música Esto de los gráficos Mira, las hierbas No sé, me gusta un poco La forma que están así Todas a la vez, sincronizadas Como si hubiese viento Me gusta, pero Es horrible Admitamos, es horrible ¡Joder! ¿Qué coño es eso? No me ha gustado ¿Y las listas estas? ¿Dónde están? ¿Qué forma tienen? Oh Wow ¿Pero qué era eso? ¿Qué era eso que tenía atrás? Joder, qué miedo ¿Era un lobo? ¿Un hombre lobo? No sé, pero tenían los ojos rojos Los ojos muy rojos ¿Hazamos una media vuelta rápida? No, una media vuelta no, una vuelta entera Una vuelta entera rápida Venga, uno, dos y... ¡Qué susto que me da yo mismo! ¡Ah! 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 Te estás resuelto Vale Que... No, no, no Vamos para adentro Que coño fue eso Que susto Que... Que risas Que mareo Me quiere joder Que eres tu Joder Que presa Que presa Es presa espacio para cambiar la cámara Vale, no, eso será cuando hay más jugadores No hay más Es solo esto No sé si os sentiréis satisfechos con este vídeo tan corto, pero... O sea, me han quitado todas las ganas de jugarlo Ha sido horrible Ha sido horrible Cuando han empezado a gritar, ha sido horrible Puto cuervo No, no, no Con esto, con esto tendréis... Es que es muy pequeño el vídeo, pero es que no quiero alargarlo Bueno, sí que me gustaría alargarlo, pero es que no, no tengo ganas de jugarlo Así que... Espero que os haya gustado esta partida rápida Le deis like O suscribáis Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta otra Vale, he decidido mejor jugar otra partida De hecho no... El vídeo era de 4 minutos o cosas así No, era demasiado corto Mejor no puedo No puedo subir un vídeo tan pequeño No me lo puedo permitir Así que estoy grabando esta segunda partida Que sepáis que no tengo ninguna gana de jugar a esto El juego me lo ha dejado muy claro Me lo dejo clarísimo Pero... Me puedo morir con este juego Es que ya... Es que no es la dificultad del juego No, joder Que pegan unos gritos los putos bichos En un maldito juego de Screamers Que me faltaba No lo soporto Ay, cuervo, cuervo, cuervo Crao, crao, crao Es que no tengo ninguna gana de verdad Es que no... Que horrible Es que horrible Esto mejor... Hay que jugarlo con amigos Con amigos, sí Eso sí que... Sí que estaría... Bien hijo de puta Serían unos sustos Bueno, es que no serían... Es que serían... No serían unos sustos Serían los gritos Tengo unas ganas de jugarlo con los amigos Sería muy divertido Y creo que... Me podría pasar todo el vídeo diciendo... Que ganas de jugar con los amigos y tal Pero... Es que... Es que gritan mucho los putos lobos Los gráficos no son para nada especial y creo que eso es lo peor de todo Que los lobos son tan... En serio, las putas... Los putos negros que te aparecen así de repente Una lista Trae esa, trae esa, trae, 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 trae Vamos a coger al menos una Que la... Antes no cogimos ni una Oh, un puto tanque Un puto tanque ¿Por qué hay un puto tanque en un puto bosque? Ah... ¿Let...? ¿Qué es el del consuelo? AHHHH... AHHHH... OHHHH... C Yasain Quevaluado... 局 no Weisini No vuelvo a jugar a este juego, ¡me vea! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Pues ahora sí que sí, ¿no? Que le jodan, ya me da igual cuánto dura el puto vídeo de los huevos. Si os ha gustado, dadle like, suscribiros para ver más, sí, de hecho, si se suscriben mucha gente y hay muchos likes, volveré a jugar. Pero no le deis like así porque sí, dadle like, sí, bueno, es que hay que haber un montón de deseguro que querréis más. ¿Qué coño me hay cosas, me invento? Haciendo de like a dislike, ¡me da igual! Sí, de todas maneras, sé que todos, todos queréis verme jugar a esto. Nada, pues si os ha gustado, dadle like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta otra. No, 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 no estoy preparado para eso. ¿Qué? 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 Ah, que nos vale. Viene el chico de la compra y no estamos.